Muy buenas chavalotes y señoritas, estamos en AprendePiano sin estudios, sin partituras, sin nada, porque me apetece, solo en mi casa estoy aburrido, ¿vale? Y soy Aislin. Esta es la serie de videos donde vamos a continuar con Desde mi cielo, ¿vale? Normalmente siempre toca la canción entera al principio, de cada video, aunque sean varias partes, pero no lo voy a hacer porque esta canción es bastante larga, entonces si en cada parte tengo que tocarla, pues es como que se hace un poquito pesado, ¿no? Entonces toca solamente la parte que vamos a hacer, ¿ok? Venga, nos vamos a ello. Vamos a la primera parte, ¿cómo era? Vale, sí, ya me acuerdo. Vamos a seguir esta parte, ¿vale? Poquito a poquito, videos cortos. O sea que me he equivocado, ¿vale? No lo digáis en los comentarios, que ya lo sabemos, bueno, poquito a poco, siempre, pues a mí me cuesta. Yo soy de tocar más rápido y me sale de izquierda, ¿vale? Más a la izquierda primero. Recordaros, siempre son los mismos acordes aquí. Bueno, vamos a la izquierda. Bueno, vamos a la izquierda. Más a la izquierda como era, despacito. Bueno, lo hago despacito. La derecha primero. Perdón. 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 Gracias por ver el video ¿Vale? Más izquierda Tocaé la derecha porque si no, no me sale No me acuerdo, voy por inercia ¿Vale? Más izquierda El disco, lo queremos despacito otra vez si queréis No hay más 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 Al mi toque me he equivocado bastante ¿Vale? Pero bueno, en principio yo creo que se ve bien Más o menos, he tocado muy lento, he tocado varias veces ¿Vale? Y bueno, pues no sé Lo dejamos aquí esta vez ¿Vale? Para hacer más videos poquito a poquito Para que vayáis avanzando por partes ¿Vale? No os haces a la siguiente si no tenéis control Si no se os acumula Y no tocáis a la mierda final O os olvidáis del principio ¿Vale? Y nada, pues Un poquito más Esto ha sido Bueno, Aprende Piano Sin Estudios Y soy Aislin Recordad Suscribíos al canal Dadle a me gusta Todo ayuda Y no mataréis a ningún gatito Hasta luego